Buenas, soy Bruno Ortiz, del Deportivo Saolín, me voy a esperar el día 31 de marzo en Voseo, en el Big Fight Event, por ahora no tengo rival, no me importa mucho, estoy entrenando duro, y espero que os guste, mucho gusto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.